Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días, un día tras otro, compartiendo conocimientos en esto que es el Club de la Mente. Hoy vamos a hablar respecto de cómo ganar dinero mientras juegas con tus fans. Así es, ganar dinero mientras juegas con tus fans. ¿A qué te refieres con esto, Gabriel, de jugar con tus fans? Hoy leo un libro que me encantó, que de hecho es de Gabe Zimmerman. Y este libro, mañana lo puedes adquirir aquí debajo del video de YouTube. Y este libro habla respecto de cómo utilizar los juegos, las promociones y los concursos, juegos, concursos y competencias, para aumentar el nivel de interacción que hay con toda tu audiencia, con toda tu red. Y por lo tanto, tener la atención de más prospectos y vender más. ¿Te gustaría aprender esto? Déjame aquí debajo en los comentarios que quieres aprender las técnicas de cómo ganar dinero mientras juegas con tus fans. Y de hecho, vamos a aprovechar la oportunidad precisamente para eso, para hacer un juego, una competencia y darte uno de mis libros gratis. ¿A quién de ustedes le gustaría tener uno de mis libros gratis? Era algo que hacíamos anteriormente y que lo dejé de hacer, pero lo voy a hacer en esta transmisión. Y si funciona, puede ser que sigamos haciéndolo más y más. Entonces, te voy a comentar que tengo cinco libros escritos hasta el momento. Uno es Factor Éxito, que habla de cómo alcanzar el éxito. Otro es Vivir con Éxito, que habla de secretos y consejos diarios para vivir extraordinario. Otro es Millonarios del Internet, que habla de cómo hacer fortunas en el mundo digital. Otro es Millonario a los 20, que habla de mi historia, de cómo vendí un millón antes de 20 dólares. Y otro es El Gallo Borracho, que habla de cómo vender más a la mente subconsciente. ¿Te gustaría tener uno de estos cinco libros totalmente gratis? Lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario y decirme si quiero el libro gratis y compartir esta transmisión ahora mismo. Dejar primero que nada, si quiero el libro gratis y segundo, compartir esta transmisión ahora mismo. La persona que más veces haya compartido va a tener más oportunidades de tener este libro gratis. Vamos a escoger a una persona que haya dejado su comentario y que haya compartido para darle este libro gratis. Ese es el primer secreto de la noche. ¿Cómo ganar dinero mientras juegas? Haz juegos, haz concursos y haz competencias con toda la gente que te sigue. Los libros están dispuestos en México, son libros digitales totalmente, te los hacemos llegar hasta tu computadora, padrino. Te los hacemos llegar hasta tu computadora. Lo único que tienes que hacer es dejar aquí tu comentario y compartir la transmisión y te lo vamos a hacer llegar sin ningún problema. A una persona va a ser la afortunada. Así que una manera de ganar más es dejar más comentarios y compartir más en una fanpage, en otro perfil. Y así vas a tener más opciones de ser la persona que tenga este libro totalmente gratis. Esa es una manera entonces de ganar más dinero mientras juegas con tus fans. Haciendo promociones, haciendo concursos, haciendo descuentos, haciendo ofertas, haciendo maneras de que jueguen e interactúen contigo. Ok, te voy a decir algo, las redes, el gran secreto en las redes es la interacción. Es que la gente, deje comentarios, es que la gente comparta, es que la gente pregunte, es que la gente tenga opiniones. Aunque no estemos de acuerdo con las opiniones, pero que tengan opiniones al respecto de lo que tú vas diciendo. Lázaro dice que quiere el libro gratis, Diego dice que quiere Jonathan, padrino. Bueno, ¿quién más quiere obtener uno de estos cinco libros gratis? Solo deja el comentario y comparta la transmisión. Veamos entonces, ¿por qué es importante entonces hacer juegos, concursos y competencias? Te lo voy a decir, según este autor, primero que nada vas a tener un aumento en la lealtad. ¿Sí? Aumento de lealtad en tus clientes. Entonces, ¿a qué se refiere aumento de lealtad? Obviamente vas a tener clientes o personas que te siguen más relacionados contigo, más interconectados contigo. Personas que tienen mucha mayor afinidad contigo. Ese es el primer secreto y la primera razón por la cual te recomiendo totalmente que hagas juegos con tu negocio. ¿Sí? Para conseguir más clientes. Primero que nada entonces porque vas a aumentar la lealtad de tus clientes. Segunda razón por la cual debes hacer esto, concursos, juegos y competencias, porque aumentan las ventas. ¿Sí? Cuando tú das cosas gratis, cuando tú das cosas gratis, tienes más gente, llegas a más gente, impactas a cientos, impactas a miles. Entonces, vas a tener por lo tanto más ventas, porque vas a llegar a más personas. Así que esa es la segunda razón por la cual debes implementar juegos, concursos y competencias, porque vas a aumentar las ventas. Tercer razón por la cual aumentas las ventas, te voy a decir, es que vas a distinguir tu marca. Distinción de marca. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no están haciendo juegos, concursos y promociones. Y si ya lo estuvieran haciendo, entonces lo que tú debes hacer es hacer un juego, concurso y promoción distinta para que la gente despierte. Te lo voy a decir yo todo el tiempo. Estoy pensando en nuevas ofertas, nuevas promociones, nuevos descuentos, nuevos juegos, nuevas competencias para captar la atención y entonces hacer que lleguemos a muchas más personas. Y que tú ganes dinero. Te lo voy a decir, el próximo año yo voy a sacar ahora en 2018, o sea, el próximo año en tres días más, algo para que todos ustedes puedan ganar dinero promoviendo nuestros productos a través de Hotmart. ¿A quién de ustedes le gustaría promover nuestros productos a través de Hotmart y obtener comisiones de 300, 500, 1000, 5000, 10,000 dólares mensuales si realmente promueves nuestros productos por Hotmart? David, por ejemplo, me encanta. Dice, ya estoy a la espera de recibir mis primeros ingresos en ClickBank. Saludos. Y Hotmart también. Me encanta, David. De hecho, recuerdo cuando apenas nos contactaste, ¿qué será? Hace unos dos o tres meses comentándome, esto del marketing de afiliados será real, no será real, no me ha funcionado hasta ahora. Y cuando me contactaste, te dije, bueno, puedes poner este y este producto y empezaste finalmente a hacer ventas. No sé cuánto tiempo tenías sin hacer ventas. ¿Cuánto tiempo tarda? Una semana, un mes, menos de 90 días, dice David. Bueno, fantástico. Un mes aproximadamente. Depende de cómo lo configures tú. Yo lo tengo configurado para que paguen cada semana. Entonces, a mí me llega el dinero cada semana, en otras cuentas cada 15 días, etcétera. Pero mira, te puedo asegurar que no lo hice completo, dice David. Por supuesto, me encanta que estés teniendo resultados gracias al marketing de afiliado. Y seguro vas a tener muchísimo más resultados. Sigamos trabajando muy en conjunto, David, para que puedas tener tremendas ganancias en este 2018. Y tú puedes multiplicar tus resultados. Hoy ingresé mis datos bancarios, dice, sí, entonces depende cómo lo tengas configurado. Lo puedes configurar una semana, 15 días o un mes para que lleguen tus ganancias. ¿Quién más quiere obtener ganancias así como David Pereira? ¿A quién más le gustaría obtener ganancias así como David Pereira? Déjamelo aquí debajo en los comentarios, porque eso es lo que vamos a hacer en 2018. Enseñarte a vender y a ganar más dinero gracias a esto. Hoy, hablando de cómo ganar más dinero mientras juegas con tus fans. Cómo implementar los juegos para llegar a más personas. El juego de hoy, muy sencillo, uno de mis cinco libros totalmente gratis. ¿Qué tienes que hacer para recibir uno de mis cinco libros totalmente gratis? Paso uno, comparte aquí en la transmisión y dime, quiero el libro gratis. Paso dos, comparte esta transmisión para que lleguemos a más personas. Dos sencillos pasos te hacen participar de esta competencia para que tengas uno de mis cinco libros gratis. David dice, ahora empecé a promover el otro producto. Seguramente venderás muchísimo. Vamos, entonces, la gente compite todos los días. Eso es un hecho. Le gusta competir. Y es por eso que es tan importante hacer competencias y juegos. Porque a la gente le gusta competir, le gusta participar. La pregunta es, ¿estás haciendo algo suficientemente atractivo como para que participe? Siguiente, los juegos son adictivos. Los juegos son adictivos, todos lo sabemos, incluso seguro, tú te has hecho adicto de algún juego en alguna ocasión, quizás. Y eso es por eso que debes implementarlos, para vender más. Siguiente consejo, ejemplo, los programas de viajero frecuente. Programa de viajero frecuente. Tan solo recuerdo el programa de Aeroméxico. Hace poco estaba hablando yo de que hay un programa en Aeroméxico que te permite eso, ¿no? Tener una tarjeta y viajar y que te suban a primera. Que tengas muchos beneficios, ¿no? Y que puedes ir al salón, en donde tienes comida gratis, etc. Y está muy... No es gratis, solo tienes que viajar. Es que va a ser muchos vuelos para poder tener ese estatus y un montón de cosas. Pero entonces fíjate, qué interesante. Porque ese programa que te da todos esos beneficios de viajar siempre en primera clase. De siempre tener un salón donde puedes tener comida y sentarte más relajado que en esas sillitas pequeñitas horribles. Es un juego, literalmente. Subir al próximo nivel, subir al próximo nivel, subir al próximo nivel. En el que puedes llevar dos maletas, en el que puedes ir a la sala premium o premier. En la que puedes pasar antes que los demás. Y verdaderamente es un morbo el que genera esta situación de viajero frecuente. Entonces tienes que implementar esa técnica si quieres ganar más dinero y vender más gracias al marketing con juegos. Y por último, otra técnica, usa juegos para motivar y recompensar a los empleados. Juegos para motivar a los empleados. Yo siempre lo hago en mi equipo de trabajo. Les hago promociones, les hago comisiones, extras, bonos adicionales, regalos. Si llegan a ciertos niveles de ventas, incluso si son el mejor vendedor del mes. Todas estas son técnicas para que ganes más dinero mientras juegas. ¿Por qué? Porque implementar juegos te va a hacer que ganes más dinero y que vendas más. Las personas que dejaron un comentario o que dejen un comentario aquí diciendo que quieren un libro gratis y compartan la transmisión van a ser participantes de esta competencia de hoy para tener un libro totalmente gratis. Uno de mis cinco libros. Millonario a los 20. Millonarios en Internet. Factor Éxito. Vivir con Éxito. El Gallo Borracho. Y las 12 nuevas fuentes de ingreso. De hecho tengo seis libros, pero el sexto no es gratis. Un abrazo para todos señores y señores. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es realmente mi reto por leer mil libros en mil días. Algo muy importante. Si tú estás en Perú y quieres aprender estas técnicas, vamos a estar en Perú el 20 de enero. 20 de enero en la ciudad de Lima, Perú, compartiéndote cómo vender por Facebook. Cómo conseguir más clientes sin importar cuál sea tu negocio. Cómo automatizar el seguimiento y literalmente tener un robot a tu disposición para vender más gracias a Facebook. No importa si eres coach, si vendes infoproductos, si eres afiliado, si haces CPA, si haces conferencias, si quieres vender más libros, si tienes una empresa tradicional y quieres vender más, si haces multinivel, puedes aprovechar esta conferencia que se llama Vende Miles con Facebook, que vamos a hacer el 20 de enero en Lima, Perú, para aprender cómo usar las redes sociales para vender muchísimo más. Si no estás en Perú, también mandame un mensaje o deja un comentario aquí. Escríbenos al WhatsApp de atención al cliente para que podamos hacerte un plan específico para que puedas vender más con Facebook. Déjame aquí debajo en los comentarios o mándame un mensaje diciendo quiero un plan para vender con Facebook. Nosotros te vamos a llamar, vamos a escuchar cuál es tu negocio y vamos a hacerte una oferta de distintas opciones para que tú puedas vender más con Facebook. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. Gracias.